Comienza con una propuesta de diálogo que nos parece fundamental dentro del área, repensando qué significa arte y cultura dentro de la Secretaría de Extensión. Eso a nosotros nos da cuenta de una posición del arte y la cultura. Y la idea es, primero, que arte y cultura se vincule aún más con la universidad hacia adentro, con carreras, con facultades, con áreas de la universidad, bienestar, etc. Dentro mismo de la Secretaría de Extensión. Y que después, o al mismo tiempo, por supuesto, las cosas se dicen una primera y una después, pero suceden al mismo tiempo, que revisemos, afiancemos los vínculos que tenemos con los actores sociales, con organizaciones, con instituciones, para trabajar un tipo de extensión que sea unida y vuelta, que sea algo dialógico, que la universidad esté donde tiene que estar y que a su vez reciba a quienes tiene que recibir, que nos preguntemos con quién nos estamos vinculando, con quienes no. Es como un... más que lineamientos, o son lineamientos, pero un poco más profundos que sacar hoy un programa, decir, bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Primero porque pienso que... primero tengo que dialogar más profundamente con quienes hacen la extensión en la universidad. Es decir, venir con una idea, viste por fuera, requiere... bueno, esto no sucede así, las cosas se hacen trabajando. Entonces, en este primer periodo, tuvimos recién una primera reunión con todos los talleristas, con los elencos, vamos a estar juntándonos con cada uno de ellos, y sí, digamos, el horizonte es esta posibilidad de que la extensión se pregunte a sí misma, se autocritique y se piense, aún de modo, digamos, curricular, ¿no? Es decir, cómo hacemos con la extensión y la posibilidad de transversalizar en la currícula, de... de problematizarse a sí misma desde la Secretaría de Extensión, eso tiene que ver con la posibilidad... no estoy ahora como para decir es así y en tal fecha, pero bueno, la posibilidad de trabajar algunos seminarios, algunas... tal vez trayectos, y todo eso depende de este diálogo primero. Yo creo que es así. Gracias. 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 Gracias.